que tenías yo era un homosexual y el señor me ha transformado una oración de liberación para seguir hacia adelante que salga y avanza aleluya gracias madre mía hoy saludo entra cristo entra plenito en él voy a ser un testigo fiel que sigue espíritu santi juego sigue espíritu santi juego aleluya, aleluya 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 aleluya